¡Muy bien! Hoy recuerdo compadrito y lo hago con nostalgia Aquella noche bonita de luna y de serenata Hoy recuerdo compadrito y lo hago con nostalgia Aquella noche bonita de luna y de serenata Cantábamos con amor una preciosa mulata Y vimos un resplandor cuando ella abrió la ventana O con negro piel canela y de una linda mirada Y por eso con nostalgia no olvido su serenata O con negro piel canela y de una linda mirada Por eso con nostalgia no olvido su serenata ¡Gracias! Sus ojos iluminaron hasta la entraña del alma Y las canciones secaron un mensaje de esperanzas Sus ojos iluminaron hasta la entraña del alma Y las canciones secaron un mensaje de esperanzas Madrigales que cantamos con amor y sentimiento Por eso con nostalgia no olvido su serenata Por eso es que compadrito nunca olvidó ese momento O con negro piel canela y de una linda mirada Y por eso con nostalgia no olvido su serenata O con negro piel canela y de una linda mirada Y por eso con nostalgia no olvido su serenata Y por eso con nostalgia no olvido su serenata ¡Gracias! 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 ¡Serenata!